Anda el rumor que Arle nuevamente es traicionada en el amor y es que resulta que una usuaria dejó en un tiktok de ella lo siguiente, fuimos a ver su cuenta en instagram y ella ha borrado todas las fotos con el famoso cosisolo, dejó una del 24 de mayo será que nuevamente se fijó en un hombre con dueña. Saludos. Saludos. Saludos.